Ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas, quien nos comenta acerca del ambiente que se vive en Bluefields con la llegada de la tormenta Bonnie. Muy buenas tardes Jocelyn, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes Maribel Montenegro y muy buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Y más bien vamos a establecer comunicación también nuevamente con nuestra corresponsal Hazel Zamora. para que nos indique cuál es el ambiente que se está viviendo a estas horas de la tarde de este viernes cuando se decía pues de que la tormenta iba a impactar pues básicamente a esta hora en Bluefield. Muy buenas tardes Hazel, ¿cómo estás? y hasta el momento Hazel veíamos el reporte sobre el traslado de algunas personas de una comunidad en horas de la noche, pero el día de hoy, ¿cómo se vive? ¿Cuál es el ambiente que hay ahorita en Bluefield? Buenas tardes Jocelyn. Sí, efectivamente desde las primeras horas de este viernes se realizó el traslado de al menos unas 26 personas procedentes de Monkey Point. Desde la noche del jueves 29 personas fueron trasladadas de Río Maíz, que es una de las comunidades bastante alejadas de la ciudad de Bluefield. Entre ellos se trasladó a 15 niños, 4 adultos y 10 mujeres. Se está priorizando la parte de niños y de mujeres. Hoy en horas de la mañana, a hecho de las 11 y 40 de la mañana ingresaron al menos unas 26 personas de Monkey Point, de la isla de Monkey Point, hacia la ciudad de Bluefield, hacia los diferentes albergues que se tienen habilitados para enfrentar este fenómeno natural. De ellos, 12 puntos han sido declarados como críticos, 12 puntos han sido identificados por las autoridades del Comité de Prevención ante desastres en los diferentes barrios, siendo estos en el barrio El Canal, el barrio Santa Rosa, San Pedro, entre otros barrios, priorizando el barrio Fátima, que es uno de los barrios más críticos. Con poca lluvia, con presencia de poca lluvia, sufre inundaciones la población de ese sector. Según una comunicación establecida con el coordinador del Comité de Prevención ante Desastres acá a nivel municipal, y también alcalde de esta ciudad de Bluefield, Gustavo Castro, indicó que al menos 60 personas ya están ubicadas en albergues de esta localidad. 60 personas sumadas, estamos hablando del traslado de la población de Río Maíz y la población de Monquipoy, que fueron trasladados esta mañana. Estos ya fueron situados en albergues de la localidad. También indicó que en horas de la tarde del viernes se estará valorando si se evacúan a algunas personas que están ubicadas en sitios de riesgo, sitios vulnerables. El ambiente de Bluefield, hasta esta hora el comercio se mantenía activo, parte del comercio cerró sus puertas y aseguraba con material, estaban asegurando su infraestructura para evitar cualquier daño y pérdidas en su negocio. Parte del comercio no se presentó a sus sitios de labores. Sin embargo, pudimos observar en el barrio central de Bluefield, que es donde hay mayor concurrencia de personas, que algunos están a la expectativa de irse a sus hogares después del mediodía, trabajando con normalidad en todo el transcurso de la mañana, pero con la expectativa de irse a sus hogares después del mediodía valorando la situación. Hay un poco de lluvia en la ciudad. Todo el transcurso de la mañana ha habido presencia de lluvia, un ambiente bastante nublado y lluvia moderada. En horas de la noche tuvimos lluvia fuerte y disparcida, pero ahora desde horas tempranas hemos tenido presencia de lluvia en esta zona del país. Los albergues que están situados en toda la ciudad de Bluefield, hablando del casco urbano y rural, estamos hablando de una cantidad de 50 albergues, según confirmó el coordinador del Comité de Prevención en esta localidad, con una capacidad de al menos 20.500 personas a evacuar si fuese necesario, según la valoración del monitoreo que se lleva hasta este momento. Este fenómeno natural podría afectar directamente, según el monitoreo de las autoridades y lo que han afirmado hasta este momento, que podría afectar o que se ha dirigido, se ha desviado un poco hasta Monkey Point y Punta Gorda. Son dos de las comunidades bastante lejanas y vulnerables, identificadas como las comunidades vulnerables, según confirmación a través del coordinador de prevención acá en la localidad, observa que el fenómeno, según el monitoreo que han estado realizando las autoridades aquí en Bluefield, es que ya Bluefield directamente en este momento no está siendo afectado, sino que podría ser afectado estas dos comunidades, Punta Gorda y Monkey Point, al sur de la ciudad de Bluefield. Sin embargo, se mantienen las coordinaciones, sé que en horas de la tarde se estará evaluando la evacuación dependiendo de cómo esté el comportamiento de la lluvia y los vientos, se estará evaluando lo que es la evacuación a nivel de Bluefield, en el casco urbano de Bluefield. Acá no hemos tenido ninguna evacuación en barrio local, solo la cantidad de personas, de al menos 60 personas que ya fueron trasladadas de comunidades lejanas. El puerto del Blof, el coordinador también mencionaba que en la pequeña isla del Blof, a unos 15 minutos de Bluefield, en ese sitio se encuentran también albergues para los habitantes de esa zona, quienes también desde horas de la noche estaban reportando fuertes lluvias y calles inundadas. El parque de esa localidad estaba inundado con un poco de lluvia que había caído en horas de la noche. El coordinador afirma que en horas de la tarde, si se intensifican las lluvias, estos serán evacuados en centros de refugio que ya están estipulados en ese pequeño puerto. Muchísimas gracias, Hazel Zamora, por tu reporte, y pues sabemos que estás muy pendiente de cómo transcurre este fenómeno ahí en esa localidad. Es lo que tenemos que informar hasta el momento. Regreso con vos, Richly Montenegro.